¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traemos el calendario de pagos de la cuarta semana de diciembre de ANSES. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. Asignación Universal por Hijo Asignación Universal por Embarazo Asignación Universal por Embarazo Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad DNI terminados en 8 y 9, fecha de pago 21 de diciembre Asignaciones de pago único, matrimonio, adopción y nacimiento Segunda quincena, fecha de pago 23 de diciembre Jubilados cuyos haberes superen los 20.374 pesos Todos los DNI, fecha de pago 22 de diciembre Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activa la campana y suscribite para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.